¡Hola Labossianos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada os quiero pedir un perdón porque estoy un poco así tocado de la garganta y no sé qué tal se me va a oír hoy, pero bueno vamos vamos a intentarlo y hoy vamos a hacer la reseña de el último manga que me queda pendiente por reseñar del pasado salón del manga, si por fin 9 de enero pues voy a terminar con las reseñas mangas, todavía me queda alguna cosita más que reseñar por ahí, algo de anime, algún cómic y alguna otra cosa pero bueno este es el último manga y vamos a hablar hoy, vamos a hacer la reseña de Daemonium. Daemonium es un tomo único, es un manga español, mangañol de Gaijin, llamadlo como queráis, bueno es de la línea Gaijin, extinta línea Gaijin de la extinta Lennart. Es un manga hecho y creado por el estudio Kosen, que son dos creadoras de manga, Aurora y Diana, que bueno yo ya os he hablado alguna otra vez de ellas, que bueno tienen varios mangas publicados en España como Lettera, Windrose, Saihoshi, Stalion y Daemonium por ejemplo, no sé si tienen alguna más ahora mismo no me acuerdo, aparte de otras cosillas, y bueno pues estamos ante un manga de tomo único como he dicho, bastante gordo, 256 páginas tiene este volumen, volumen único, el formato a diferencia de otros Gaijin que yo tengo, que son más pequeños, este es formato B6, o sea se ve, voy a coger aquí el tomo una de Lettera, que es así más o menos, para que veáis la diferencia, ahí se ve, que es más grande, este es, sería un C6 y Daemonium es un B6. Bueno, este es un manga que viene de lejos porque según cuentan aquí las autoras empezaron, la idea empezó publicándose en una revista española en el año 98 y bueno luego fue evolucionando la obra hasta que en 2006 pues llegaron a un acuerdo con la editorial estadounidense Tokio Pop para publicar la obra el tomo en principio estaba pensado ser un tomo único pero bueno Tokio Pop decidió que querían una obra de dos tomos así que bueno pues metieron escenas extras que según cuentan las autoras no aportaban nada a la obra pero bueno eran exigencias de Tokio Pop publicado en el primer volumen en 2008 pero bueno luego ya sabéis empezó la crisis Tokio Pop dejó de sacar obras propias de creación propia y la obra pues quedó colgada hasta que pues en 2011 pues la obra fue recuperada por Glennard, Glennard le compró la licencia del tomo 1 a Tokio Pop, de hecho aquí veis como veis bien el seigio de Tokio Pop porque digamos que en ese momento pues la licencia era suya y agregaron las autoras dibujaron 76 páginas extras que daban final al tomo que era más o menos la idea que ellas tenían al principio de cómo tenía que ser esta obra quitando todas las escenas extras que le habían pedido Tokio Pop y que no aportaban nada a la obra pues bueno estamos como he dicho es un manga bastante gordito 256 páginas en su momento valía 9,95 euros el tomo bueno sigue valiendo eso pero bueno como digo ya es un tomo que se publicó en 2011 no quedan demasiado creo que no quedan demasiados tomos por ahí a la venta aunque todavía se puede encontrar por ejemplo yo he mirado en Amazon y en Amazon se puede encontrar todavía para los que os interese no sé si por ahí en otras librerías se puede encontrar fácilmente y además por si a alguien no le interesa y no lo encuentra también se puede comprar en formato digital en formato ebook está disponible en la página del estudio Cosem luego os dejaré por aquí el link en la descripción del vídeo por si a alguien le interesa para que lo mire porque ahí por si os interesa no lo encontréis en formato físico y os gusta el formato digital pues allí lo podéis comprar y ahora vamos a ir a... bueno voy a enseñar un poquito la edición esta que la verdad es que está muy guapa como todas las ediciones de Glenna la verdad es que el papel es muy grueso el tomo viene fresado porque en esta época ya Glenna había dejado de coser los tomos aquí tenéis la portada donde salen más o menos todos los personajes principales de la obra y por atrás pues aparece aquí una especie de demonio, una sinopsis, el sello de Toki Pop, todo eso el lomo aquí lo tenéis que es la misma imagen, Daemonium y tal y por dentro pues las solapas pues viene aquí... aquí viene un dibujito de las autoras, una biografía de ellas y atrás pues viene un simbolito bueno os voy a enseñar la sobrecubierta completa como hago siempre para que la veáis, ahí la tenéis y por dentro del tomo pues... uy, se ha caído bueno pues viene esta ilustración por dentro que bueno pues aquí se puede ver entera, aquí salen unas alas, la G del Gaijin y todo esto y bueno os voy a enseñar un poquito el dibujo para los que no conozcáis el dibujo del estudio Kosen bueno, aquí una de las primeras páginas para que la veáis ahí vamos a poner... aquí sale la primera portadilla del manga ¿veis? aquí y vamos a poner... a ver... vamos a poner aquí otra imagen esta está bastante bien a mí me encanta el dibujo del estudio Kosen la verdad de hecho tengo que decir que el estudio Kosen son mis autoras favoritas españolas de manga, la verdad y bueno, ahora os voy a contar un poquito de que va Daemonium Daemonium... bueno pues Daemonium nos cuenta la historia de este chaval que se llama Seisu o quizás si fuera japonés se pronunciaría su nombre Seis porque ya sabéis que en japonés la U es muda pero bueno se llama Seisu y bueno es un chico de 16 casi 17 años que bueno pues... cuando era un niño pues iba en un coche con sus padres tuvieron un accidente y sus padres murieron y él quedó desfigurado como veis tiene una cicatriz aquí en la cara que le atraviesa casi toda la cara y un trocito del pecho hasta... más o menos está por aquí y bueno pues Seisu además de todo esto pues... tiene constantes pesadillas sobre el accidente con sus padres tiene pesadillas con cosas extrañas sobre todo unas pesadillas muy sangrientas y además también tiene visiones cuando está despierto a veces tiene visiones también muy sangrientas muy desagradables con lo que tiene problemas... digamos que no está muy bien de la cabeza eso le deja bastante mal además pues por su aspecto físico su cicatriz y tal tiene bastantes problemas en el instituto los chicos se meten bastante con él tiene bastantes peleas tiene ataques de ira y bueno pues... Seisu vive con su hermana su hermana mayor que es... esta de aquí esta de aquí a ver esta de aquí en medio la del pelo rosa aquí se ve el pelo rosa que se llama Alice que bueno digamos que es su hermana mayor y es la que la ha estado criando después de la muerte de sus padres es la única persona con la que Seisu se lleva bien y bueno pues... pues un día bueno tiene una pena en instituto y tal y bueno pues su hermana decide llevárselo de viaje unos cuantos días unos cuantos días un fin de semana para que desconecte de toda esta violencia que hay alrededor suyo y para que se despeje un poco y lo lleva a un monasterio en las montañas que bueno un antiguo monasterio que ahora es un hotel y lo lleva allí pues para pasar unos días y bueno no voy a contar nada más de que va la obra lo demás o si el que quiera saberlo que lo lea y ahora voy a ir directamente a lo que a mi me ha parecido la obra un poquito así hablaros un poquito por encima de todo lo que es la obra la obra es como ya dice su nombre demonium van a parecer demonios van a parecer ángeles las autoras en este manga se han inventado bueno su propia concepción de concepción de lo que es el infierno y pues ellas desarrollan en este manga pues una idea del infierno tengo que decir que aunque parecen ángeles y demonios en este manga no se habla de religión o sea es más bien una lucha entre el bien y el mal con el infierno de trasfondo y bueno que voy a decir pues la obra a mi me ha parecido la verdad es que dentro de lo que es las obras del estudio Kosen es un poquito diferente es más oscurita con más sangre más oscuridad quizás más violencia aunque tampoco es que haya muchas batallas ni nada de eso la verdad es todo más bien psicológico y tal aunque también hay hostias y bueno es a mi me ha parecido una historia bastante curiosa porque en este manga el protagonista es un hombre bueno es un protagonista masculino cuando en las demás obras que yo he leído de ellas el protagonista principal siempre era femenino y por eso me ha parecido pues una obra diferente para ver pues pues descubrir una obra suya con un punto de vista distinto ¿no? y como digo pues es una obra que me ha gustado la verdad es un tomónigo que me ha gustado me ha gustado bastante pero sí que tengo que comentar alguna cosilla por ejemplo a pesar de que es una obra que como digo tiene 256 páginas bueno no todas son la... son... bueno la obra serán una... la historia serán unas 230 o una cosa así porque bueno al final vienen aquí extras con que nos cuenta la autora como crearon la obra también vienen aquí al final algunos fanarts de otros autores pero bueno el final el final lo que es el final el final del todo el clima de la historia a mí me ha dado la sensación que... bueno a mí me ha parecido un poquito apresurado creo que no sé a lo mejor tres o cuatro páginas más explicando un poquito más el final creo que le hubieran venido bien a la obra pero aún así aún así está bien y además después de este final hay un pequeño epílogo donde nos cuentan que ha sido de... de los personajes que también... pues está... está muy bien que las obras tengan esto para... no dejar ahí solo fin y ya está ¿no? y bueno... pues en general pues es una obra que me ha gustado también te voy a comentar una cosa que es que yo por ahí había leído en internet o me habían llegado rumores de que esta obra era Yaoi o al mínimo Sonenai eh... y la verdad es que tengo que decir que... yo no lo he visto por ningún lado esta obra no tiene nada de ese... de ese corte o al menos... de hecho la imagen más que más podría decir que es así un poquito más fuerte en ese sentido es esta de aquí y por dentro del manga no hay nada que se parezca mínimamente a esto si es verdad que tampoco... es que no... es una obra que el tema romance es que no se trata la verdad no hay ninguna relación así sentimental o al menos que se vea eh... si es verdad que el protagonista parece que... no le interesan mucho las mujeres pero es que tampoco hay... tampoco hay muchos personajes femeninos está su hermana que evidentemente no va a tener ningún deseo por ella y no hay muchos más casi todos son... lo que hay en la obra son hombres pero es que tampoco... tampoco se ve que le interesen los hombres sentimentalmente hablando o sea que no sé... los que han comentado que esta obra tiene Sonenai Oyaoi no sé dónde lo ven si es verdad que a veces eh... se ven algunas miraditas entre algunos de los protagonistas que... quizás se pueda intuir ahí algo más que amistad pero bueno... yo creo que eso está más... más en los ojos de quien mira que realmente en la obra realmente en la obra es que no hay ningún... ningún... la valoración final eh... yo le voy a dar este manga la verdad es que me lo está pensando mucho eh... le voy a dar... un 7,5 a esta obra por lo que digo me ha parecido una obra bastante buena muy entretenida oscurita con sangre que la verdad es que... es un tema que a mí me gusta al oscuro ¿no? aunque yo he leído cosas mucho más oscuras que eso tampoco es tan 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 oscura sí un poquito más oscura que otras obras del estudio Kosen pero tampoco es aquello el acabose ¿no? aquello que... algo que no pueda leer la gente sensible ¿no? creo yo y... pues eso eh... me parece una obra muy interesante eh... además es tomo único para los que no conozcan a las autoras pues puede ser un primer... pues... pues... es... poco gasto ¿no? es un tomo único como otras obras que tienen tres tomos por ejemplo como Lettera o Windrose o otras pues puede ser una obra interesante si ya conocéis a las autoras este manga si no lo tenéis os va a gustar y como digo eh... no tengáis miedo porque no hay nada que ya oye jajaja la verdad es que yo me arrepiento de no haber comprado esta obra mucho antes porque... lo que me echaba a mí para atrás de la obra no existía y bueno... pues lo he dicho una buena obra interesante eh... que tiene... pasas un rato entretenido leyéndola interesante eh... una concepción del infierno diferente sin religiones por medio y bueno pues salida de la mente de estas dos autoras y nada más no tengo más que decir eh... un manga que yo creo que es recomendable si lo podéis encontrar o si no como yo he dicho se lo voy a dejar aquí eh... la reseña del estudio Kosen por si lo queréis comprar en formato digital si no lo encontráis en físico y nada más eh... ya por hoy me voy a despedir eh... espero que os haya gustado el vídeo espero que esta reseña os haya servido y como digo siempre leed mucho manga y nos vemos en próximos vídeos adiós adiós adiós